Oscar, Jaime un día representa el futuro del boxeo mexicano, ¿lo ves como esa posibilidad? Es muy posible, muy posible por las cualidades que tiene. Obviamente el boxeo mexicano, cuando hablas del boxeo mexicano, pues siempre se menciona Canelo Álvarez, es el grande del deporte entero, del mundo, pero Munguía sí tiene una gran oportunidad porque está muy joven, tiene 21 años, puede ser no solamente campeón mundial una vez, pero dos, tres, cuatro, cinco veces, tiene las cualidades, tiene el corazón, tiene lo que se requiere para mantenerse en esa posición. ¿Cómo ves el duelo? ¿Difícil? Difícil, para ambos va a ser fuerte este combate, Liam Smith sí le aguantó, creo que fueron 8 o 9 asaltos, nuevos saltos al Canelo, y es porque Canelo le pegó un gancho al hígado, pero Liam Smith tiene una muy buena quejada, aguanta mucho golpe, pero también pega fuerte. Yo no sé cómo va a reaccionar Munguía, pero de lo que yo vi contra Saramali, Munguía también pega fuerte, y ahora con un entrenador como Roberto Alcazar, que lo está enseñando cómo moverse lateralmente, tirar combinaciones, usar el jab, usar la inteligencia, va a ser muy peligroso Munguía, para cualquiera. Tú como boxeador, como tu expertis, pero también como promotor, digo, ya le echaste el ojo, porque de alguna u otra forma no sale Golden Boy a ofertar a ver quién se viene para acá, y ya hablaste que te gustaría tener también. Sí, me encantaría, encantaría, vamos a hablar con Beltrán, este, porque Munguía la verdad que es un gran muchacho, este, de Tijuana, Baja California, viene, viene de, pues, como todos campeones grandes vienen de una, pues, familia humilde, trabajadora.